Llamado de última hora, pero estás aquí, felicidades, cuéntanos lo especial que tiene este, sabiendo que además esta vez no estás solo por parte de los piratas. Ya me estaba asustando, no me habían llamado, pero bueno, ya, me llamaron al final y celebraba como se hizo, celebramos ayer con mi hermana y la familia, celebré mi cumpleaños ayer, eso era lo que teníamos en mente, si me llamaban lo celebrábamos aquí, como me habían llamado no lo habíamos celebrado todavía, feliz, feliz de estar aquí otra vez representando a Venezuela y representando a San Felipe, a Yaracuyo, donde soy, y bueno, vamos a ver qué pasa mañana en un jueguito. Felipe, la noticia de Francisco Cervelli, ¿cómo te cayó? ¿No va a poder estar cubriendo la posición de receptores, lo que le recomendaron los médicos para que pueda seguir saludable? Mira, se siente, no me siento muy feliz por esa noticia, pero a la misma vez sí me siento feliz, porque soy partidario de que le han pasado muchas cosas este año, le han dado mucho favor, bate roto, le dan en la cabeza, y tú sabes, ve la situación cuando sale del juego, después que le dan esos pelotazos, no se siente, no se ve bien. Y para mí es una buena noticia ya que no, que yo estaba hablando con él que busque jugar otra cosa a primera fase, que se vete a otro lado, pero que ya deje eso de estar cachando por un ratico y que se enfoque en otras cosas. Felipe, esta división del centro, muy peleada con Milwaukee, Chicago, Cincinnati que estaba de último, pero estaba a cuatro juegos, cuéntanos de lo que se vive o la intensidad con la que vive en esa pelea en la división. Nada, la división de nosotros ha sido así por los últimos tres años, y se trata de que se ganen todos los juegos que vengamos ahorita con los rivales de nuestra división, y seguir ganando jueguitos poco a poco y a ver dónde estamos al final de la temporada. ¿Cómo ves el duelo entre Josh y Ronald en el derby esta noche? Se la ponen complicada porque es un compatriote contra un compañero. Bueno, me la pusieron complicada ahí, en el derby me la puso complicada, pero bueno, vamos a ver. Ahí que yo tengo que hacerlo por los dos, tú sabes, por Ronald que lo conozco, y por Josh que es mi teammate. So, vamos a ver cómo compartimos ahí. Lo que más te gusta de esto, Felipe, ya viniste el año pasado y ya sabes algunas cosas, exacto, trabajaste temprano además en el juego, algo que no estabas acostumbrado, pero lo que más te gusta de toda esta semana y todos estos eventos. Imagino que es compartir con los fanáticos y compartir con los compañeros y eso, y todas las fotos, todo eso, tú sabes, uno cuando estaba chiquito nunca pensó que iba a estar por aquí. So, uno trata de disfrutar todo lo más que se pueda.